¿Qué onda gente? Los saludo a Paco. Bueno amigos y amigas, el día de hoy les traigo una movida que se está poniendo bastante intensa en el internet, sobre todo en Twitter. Y es que al parecer la cuenta oficial de KFC España ha sacado un tuit en el que hace un poco de mofa de Dallas Review. Esto ha indignado muchísimo a los pambicitos, que no han durado nada en empezar su contraataque contra la compañía. Para ponerlos un poco en contexto, lo que sucedió es lo siguiente. Como podemos notar en pantalla, esta sería la cuenta oficial de KFC España, supongo porque termina en es. Y aquí podemos ver cómo se burlan del youtuber Dallas Review. Ponen jajajaja no. Y muchos se preguntarán a qué se debe esto. Bueno, tiempo atrás Dallas había tuiteado una especie de broma o meme, donde hacía la comparativa de él con el famoso personaje de KFC, el Coronel Sander. Como podemos ver en pantalla, Dallas pone, ¿cuándo confesarán que se inspiraron en mí para su imagen de marca? Y pone una foto de él en la que tiene un gran parecido con el Coronel Sander. Y también Dallas arroba algunas de las cuentas oficiales de KFC. A lo que esta cuenta contesta con una captura de pantalla en la que pone, Dallas Review está bloqueado, haciendo mofa de que no quieren tener ninguna relación entre su marca y el famoso youtuber español. A todo esto han salido montones de tuit, tanto de gente que se alegra muchísimo de lo que ha hecho KFC, como de gente que defiende a Dallas Review y dice que esto es una actitud malísima de KFC, ya que están promoviendo el ya saben qué, el B, el bugling, no lo puedo decir normal, ya saben por qué, contra las personas. También dicen que estos son ataques muy feos contra Dallas, porque Dallas no les ha hecho nada, que era una simple broma. Pero lógicamente estos serían los pambicitos, los seguidores de Dallas, porque como bien saben, también hay una enorme cantidad de personas en Twitter que no quieren para nada a este youtuber. Entonces han festejado con todo tipo de bromas y memes esta bofetada que KFC le ha dado a Dallas Review. Vamos a leer algunos de los tuits más interesantes. Hiciste lo correcto, Bob. Dallas cae mal a mucha gente, pero esto es una marca, burlándose de una persona públicamente solo por unos likes, mmm, no sé. Wow, lo que hacen por algunos cuantos likes, lo peor es que hay un CM como este representando a grandes empresas, haciendo tonterías como estas, qué vergüenza. Qué lindo, una marca pedorra de pollo fomentando el ya saben qué. Qué buena manera de dar la imagen a su marca, qué graciosos que son. Siguiente video de Dallas, yo era amigo de KFC. Yo era amigo del Coronel Sander. Ahora son todos risas, pero cuando tengan que ir a los juzgados a responder por el delito de calumnias que acaban de cometer con el agravante de la publicidad de su stream con miles de personas, no te hará gracia. Lo que has hecho es muy grave y un delito tipificado. El Mac y el King están más cerca de mi casa, pero ahora nada me impedirá que camine 15 cuadras más solo por ir a KFC. Se ganaron mi respeto, amigos. Por dieta no debería, pero acabáis de ganar un cliente para el día que me la quiera saltar. Grande KFC, me compro algo que no sea pollo cuando mejoren las papas. Dallas, sacando tres videos con 50 anuncios sobre cómo KFC lo bloqueó en Twitter. Joder, solo con esto habéis ganado mucho, ya os digo. Dios mío, qué enorme mal le ha hecho Dallas a la comunidad hispanohablante de YouTube para ver semejantes estupideces en los comentarios. Siguiente título del video de Dallas. Yo era fan de KFC hasta que descubrí su estafa. With me. Bueno, gente, la verdad es que me ha parecido bastante gracioso esta actitud de KFC. La verdad es que creo que simplemente es una broma. Quisieron responder como con una broma. No creo que lo hagan en serio contra Dallas. Aunque muchos dicen que lo que pasa es que KFC no quiere asociarse con Dallas. O sea, que sus imágenes no estén asociadas a la de Dallas. La verdad es que me parece un sinsentido esto. A bien creo todo lo contrario. Creo que hicieron esto por llamar un poco la atención y conseguir un montón de publicidad gratis. La verdad, el tuit de Dallas me pareció bastante inofensivo. Donde hace la comparación con el Coronel Sander. Y si no es una broma o una estrategia de marketing de KFC y no salen después explicándolo. Me parecería un poco de mala leche también de parte de ellos. Porque Dallas no les está haciendo nada. De hecho, Dallas en su tuit no arroba al KFC de España. Arroba a otros KFC de otros países. El de México y otros. Pero no al de España. Cosa que me parece un poco extraña ya que él es de España. Tal vez es que de cierta forma él sabía que esto podía pasar. Por alguna razón que nosotros no entendemos. Tal vez ha tenido algún roce con ellos en algún momento. Y ya sabía que esto podía pasar. Bueno gente, me gustaría que dejaran en los comentarios que creen ustedes. Creen que esto estuvo bien, que estuvo mal. Que son simplemente bromas, que no es nada importante. Creen que Dallas va a hacer 50 videos de esto. Por último, me gustaría recordar a los que son fans del canal. Que posiblemente hoy haga directo en la noche. Si el internet me lo permite. El día de ayer lo intentamos. Pero sinceramente el internet nos dio una vida fatal. Solo estuve como 8 minutos. Y la señal se me cortó por completo. Empecé a revisar el internet. Y me di cuenta de que definitivamente no iba a poder transmitir. Porque iba y venía. Entonces no lo intenté más. El día de hoy voy a intentarlo. Así que para los que les gustan los directos. Recuerden que trato de hacer directos prácticamente todos los días. Tipo 8 de la noche, 9 hora México. Como siempre, un saludo de su amigo Paco. Y nos vemos en un próximo video.